Hola a todos, yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Grand Default Online En esta oportunidad les voy a mostrar como conseguir y duplicar la Blazer de Treor O la Quad de Treor como mucha gente la conoce Que es este emotivo que la verdad esta genial y a mucha gente le gusta Pero antes de mostrarles como hacerlo Entonces le quiero agradecer a mi amigo de Side Forbidden Que fue el que me paso la Quad o el Blazer de Treor Y a mi amigo Chris Asesino que nos ayudó para poderlo hacer Ya que para duplicar esta Quad no se hace con el método tradicional Sino que tiene que ser con 3 personas que ya mas adelante les voy a explicar Antes de continuar con el video quiero decirles que la única forma para conseguir el Blazer de Treor Y que se pueda guardar en su garaje es que alguno de sus amigos ya lo tenga Y de esa forma lo puedan duplicar Ya que como saben lo pueden traer del modo historia Pero este no se puede guardar en el garaje Entonces la única forma para que lo puedan guardar en el garaje Es que ya alguien más lo tenga guardado en el garaje y se los pueda duplicar Antes de que me pregunten por el momento no estaré duplicando el Blazer de Treor Porque como ustedes saben a mi me gusta duplicarle vehículos a mis suscriptores Pero por el momento no lo haré Ya que es muy posible que esta Blazer no sobreviva a la actualización que viene muy pronto De San Valentín Entonces ya saben que los de Rockstar pueden decir que vehículos pueden estar en los garajes y cuáles no Y es muy posible que este no sobreviva o sea que ya no esté después de la actualización Entonces no quiero perder el tiempo No quiero hacerles perder el tiempo tampoco a mis suscriptores Entonces la única forma que tiene para poder conseguir este Blazer de Treor Es que alguno de sus amigos lo tenga y esté dispuesto a duplicárselo Entonces ya les voy a explicar como se duplica Bueno para empezar a duplicar la Blazer de Treor Tienen que estar tres personas dentro del garaje Tiene que estar la persona que quiere el Blazer Que en este caso voy a ser yo Está la persona que tiene el Blazer Que es mi amigo de Star Forbidden Y está la persona que les va a ayudar Que en este caso es Chris Que se encuentra allá en el fondo al lado del televisor Que está viendo porno Bueno ya aún así estamos los tres dentro del garaje Entonces yo que soy el que quiero la Blazer Tengo que abandonar de primero GTA Online Después de eso tiene que abandonar el dueño de la Blazer El que ya la tiene en su garaje Es muy importante que recuerden que para esto es necesario Que se haga una sesión por invitación Y el creador de la sesión Tiene que ser el dueño del que ya tiene la Blazer guardada dentro del garaje Otra cosa importante para que funcione Es que las tres personas tengan en reaparición la propiedad Entonces esto lo pueden cambiar desde las opciones de GTA Online Entonces ya una vez que lleguemos aquí al modo historia Obviamente porque no salimos tenemos que esperar a que la persona que se queda dentro del garaje Que es la persona que nos va a ayudar Él nos va a tener que invitar Primero nos invita a nosotros Que somos los que queremos el Blazer Entonces solamente tenemos que esperar la invitación de él Que él tiene que invitar cuando las dos personas ya se hayan salido del garaje Una vez acepté la invitación obviamente entonces regresarán a la sesión en la que estaban anteriormente Entonces tienen que esperar a que ingresen totalmente Que su personaje se vea dentro del apartamento Para que la persona que está dentro del garaje O sea la persona que les va a ayudar Invite al que originalmente era el dueño de la Blazer El que ya lo tenía dentro del garaje Entonces para hacer este proceso les recomiendo que estén en una charla privada Para que puedan coordinar bien Y puedan invitarlo cuando ya ingresen Entonces tengan estos pasos muy en cuenta Es muy sencillo pero tiene digamos que Esas variables que si no están pendientes entonces pueden fallar Una vez regresamos a nuestro apartamento Lo que va a suceder es que la persona que nos está ayudando O sea la persona que estaba dentro del garaje El juego lo va a sacar del garaje Eso va a pasar automáticamente Entonces digamos que si pasa esto no se preocupen Es algo que tiene que suceder Y quiere decir que lo están haciendo bien Entonces una vez ustedes estén en el apartamento Y su amigo ya lo haya sacado automáticamente El juego del garaje lo que tiene que hacer es Su amigo el que estaba en el garaje Invitar al que es el dueño del quad Ustedes no tienen que hacer nada Sino esperar a que su amigo ingrese a la sesión Una vez su amigo ingrese a la sesión Pero que ya el personaje esté dentro del apartamento de él Ahí si ustedes tienen que bajar a su garaje Ya una vez su amigo el que les va a pasar el quad Haya ingresado a la sesión Y por charla privada les haya avisado Que ya ingresó a su apartamento Lo único que tienen que hacer es bajar a su garaje Un indicador que les dice que están haciendo las cosas bien Es que su apartamento no tiene puerta Entonces no sé por qué sucede esto Pero esto simplemente quiere decir que están haciendo las cosas bien Entonces ya una vez que lleguen a su garaje Pueden pasar dos cosas Una vez que estén todos los vehículos de su amigo La otra es que haya digamos que una mezcla Entre los vehículos de su amigo y el de ustedes En caso de que no aparezca el quad de Trevor Lo que tienen que hacer es repetir todo el proceso nuevamente Entonces nos subimos al quad de él Y lo que vamos a hacer es sacarlo del garaje de él Para poderlo guardar dentro de nuestro garaje Entonces tienen que tener en cuenta que se va a reemplazar el vehículo Que ustedes tenían ahí originalmente Yo ahí tenía el vehículo de Michael Pero entonces prefiero el quad de Trevor Y lo voy a reemplazar Entonces simplemente lo que hacemos es salir de nuestro garaje Y volver a ingresar Cuando hagamos esto nos va a decir que no se puede guardar en el garaje Pero no se preocupen que si lo vamos a poder guardar Lo único que tenemos que hacer es entrar nuevamente a pie a nuestro garaje Y sacar cualquier vehículo No importa el que sea Entonces simplemente tomen el vehículo que más cerca les quede Simplemente para hacerlo más rápido Entonces ya una vez que vayan a salir nuevamente de su garaje Lo que va a suceder es que en la calle o allá afuera de su garaje No va a estar el quad de Trevor Pero no se preocupen que no se ha perdido Simplemente se guardó automáticamente dentro de su garaje Lo único que tienen que hacer es simplemente salir de su garaje Y volver a ingresar Esto es digamos que un truco que ya es bastante viejo Este truco de sacar un vehículo Y el otro se va guardando Entonces simplemente cuando entren a su garaje El quad de Trevor tiene que estar en la posición En la que la tenía su amigo Entonces tengan esto en cuenta Para el momento que vayan a guardar Ahí como se dan cuenta Este si es mi garaje Están mis vehículos Y está el quad de Trevor ahí guardado en nuestro garaje Entonces ahora les voy a mostrar Digamos que la perspectiva de la persona que va a ayudar La persona que se queda dentro del garaje Bueno les voy a mostrar que es lo que tiene que hacer la persona Que se queda dentro del garaje En caso de que ustedes sean las personas que vayan a ayudar O simplemente si ya les duplicaron a ustedes el quad de Trevor Ustedes y vayan a ayudar a alguien más Entonces lo puedan hacer Lo que tienen que hacer siempre es quedarse al fondo del garaje Traten de estar ahí atrás a donde está el televisor Quedarse ahí pegados Y simplemente miren hacia los vehículos Ya que esto es importante Nosotros lo hicimos varias veces Y algunas veces no aparecía el quad Simplemente nos funcionó cuando estábamos haciéndolo de esta manera Entonces como les dije Tienen que estar las tres personas dentro del garaje Y simplemente tienen que esperar a que la persona que quiere el quad La persona a la que se la van a pasar Se salga de la sesión Aquí se está saliendo en esta oportunidad mi amigo Chris Y yo me voy a quedar dentro del garaje Entonces simplemente tienen que esperar a que él se salga de la sesión Ya una vez se salga de la sesión Entonces la persona que es dueña del garaje se va a salir Entonces tienen que esperar ahí que la persona se salga Y cuando la persona se salga del garaje Y ya no usted sino nosotros únicamente dentro de la sesión Ahí sí lo que tenemos que hacer es invitar a la persona que quiere el vehículo Entonces simplemente la invitan Y tienen que esperar a que ella ingrese Como les digo lo mejor es estar en una charla privada Para poder coordinar de esto todo mucho mejor Y saber cuando él ingresa totalmente Como les dije ahí ahorita va a aparecer un mensaje ahí a mano izquierda Que dice que Chris ha ingresado a la sesión Pero no crean en eso No confíen en eso Ya que muchas veces cuando aparece este mensaje La verdad es que hasta ahora están las nubes Todavía no ha entrado totalmente a su apartamento Entonces ya una vez haya ingresado a la sesión Y ya les haya dicho por charla privada Que ya se encuentra dentro de su apartamento Lo que tienen que hacer es invitar A la persona que tiene originalmente el cuadro El que ya lo tenía guardado dentro de su garaje Que en esta ocasión es The Side Forbidden Entonces lo que vamos a hacer es invitarlo Y como les digo automáticamente el juego nos va a sacar de su garaje Esto es normal no se vayan a preocupar Eso no tiene nada que ver Y ya lo único que sigue es que Chris Que fue la persona a la que invitamos primero Baje a su garaje y haga todo el proceso que ya vieron Que es el de tomar el quad Entonces digamos que tengan en cuenta estos pasos Es muy sencillo como les digo Es muy fácil duplicar estos vehículos Y en caso de que no tengan tampoco el quad Esta es otra forma para duplicar vehículos Pueden obtener todos los vehículos que quieran de sus amigos Y totalmente gratis Entonces recuerden los pasos Tienen que ser tres personas dentro del garaje La persona que originalmente tiene el quad guardado dentro de su garaje La persona que lo quiere Y la persona que les va a ayudar Los tres tienen que estar en una sesión por invitación Esta sesión la tiene que haber creado el dueño del quad El que originalmente lo tiene en su garaje Después tienen que tener todos en el lugar de aparición La última ubicación Y sencillamente seguir los pasos que ya les expliqué Entonces como les digo Esto es una forma de duplicar vehículos No importa que sea el quad de Trevor o no Pueden duplicar cualquier vehículo gratis Simplemente tienen que tener cuidado más que todo con las invitaciones A ver a quien van a invitar primero Y a quien después para que todo funcione bien Entonces es bastante sencillo Simplemente tengan en cuenta todas las indicaciones que les doy Bueno no siendo más yo me despido Espero que les haya gustado el video Si fue así no olviden dejar su like favoritos Comentar si pudieron duplicar el quad de Trevor O que otros vehículos pudieron duplicar Y obviamente suscribirse al canal si todavía no lo han hecho Entonces espero que puedan duplicar muchos vehículos con este método Y ojalá que Rockstar no nos quite el quad de Trevor del garaje Así se los puedo duplicar a todos ustedes En caso de que este video reciba bastante apoyo Entonces de pronto hago un pequeño evento por Twitter En el que se lo duplico no sé a unas 20 personas Pero pues ya depende de todos ustedes Entonces ojalá den harto apoyo para este video Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!